hola amigos como están hoy les voy a enseñar cómo hacer animación pero les voy a explicar de una manera en la que entiendan a la perfección cuál es el proceso de la animación como tal programas para hacer animación hay muchísimos vamos a hacerla con macro media flash que es un programa profesional y que da buenos resultados de todas maneras las metodologías que el programa ofrece son muy amplias a diferencia de otros programas que pues son más como limitados pero éste ofrece muchas funciones y entonces ahí donde podemos sacarle provecho lo primero que hay que entender es que empezamos con el cerebro no nuestro cerebro está conectado obviamente a los ojos y la función de los ojos es que percibir nuestro entorno nosotros empezamos a visualizar pero toda esta información va llegando al cerebro el cerebro tiene un 100 un cierto es un cierto tiempo de retraso el no alcanzar a procesar de una manera veloz a la velocidad de luz no es imposible se estima que la capacidad que tiene el ojo para percibir imágenes por segundo son 24 fotogramas por segundo o los fps y obviamente pues se exige más y en videojuegos y en películas 60 fotogramas por segundo pero pues es algo diferente en cine y televisión pero para acá para pantallas y para multimedia 24 fotogramas por segundo es más que suficiente entonces vamos a ahorrar esta figurita porque ya la explicación básica terminó este programa ofrece varias técnicas como les comentaba anteriormente la más popular la más básica la que se ha utilizado a través de los años es cuadro a cuadro frame to frame fotograma a fotograma significa que cada vez tenemos que modificar el dibujo dibujo luego dibujo otra vez borro escribo borro escribo entonces vemos la primera forma aquí está el primer fotograma si yo quiero crear otro me paro sobre este segundo y le doy clic derecho fotograma clave en blanco si yo quiero visualizar lo que estaba anteriormente para tener una guía le doy aquí a esta opción que se llama papel cebolla y él va a retroceder me va a mostrar una imagen opaca pero de la referencia de lo que se encuentra atrás entonces ya me puedo referenciar y ya puedo seguir con la forma y la puedo intervenir de una manera en la que ella me esté generando el movimiento bueno la quito desapareció pero porque ya es el fotograma aparte está independiente atrás adelante atrás adelante bueno podría también hacer lo mismo clic derecho fotograma clave y a esta forma borrar borrarle alguna pieza y hacerle la modificación otra vez hacer lo mismo coger y borrar y hacer la modificación lo bueno del papel cebolla es que yo me puedo referenciar y puedo estar mirando cómo es que el movimiento se está generando pero así a pura vista de cálculo también se puede lograr todo esto es de mucha dedicación y paciencia y como ven ya hay un movimiento con control enter puedo visualizar el proyecto que llevo esa es la exportación del proyecto él se reproduce infinitamente con los fotogramas que llevo 1 2 3 y 4 que llevo hasta el momento listo este que es el primero se llama frame to frame frame to frame frame to frame fotograma fotograma bueno esa era frame to frame eliminemos este muñequite y continuemos muchachos entonces esa era la primera este programa da una opción que lo que hace es interpretar una secuencia de movimiento este programa tiene una función muy buena que se llama interpolación de movimiento o sea que creamos el primer elemento si quiere le podemos dar color estas son las funciones básicas de selección de escala de rotación estas son efectos en 3D el lazo para seleccionar algún punto en específico la pluma no sé crear algún elemento particular la herramienta texto formas geométricas lápiz pincel esas figuras son nuevas esta versión que estoy utilizando ahora pasa a llamarse Adobe Flash CS6 según la versión porque también igual cambio de empresa como tal esta opción es la herramienta hueso que es otra que también vamos a ver ese es el bote de pintura el gotero que es para referenciarnos y tomar cualquier color de la paleta de colores el borrador la manito para desplazarnos del entorno de trabajo y para hacer zoom listo entonces vamos a eliminar esto y sigamos con la que les contaba les decía interpolación de movimiento coloreamos coloreamos la forma si le damos click aquí click inmediatamente se va a desplegar la paleta de colores pueden elegir el color que quieran si ustedes quieren hacer una variación del color aquí donde le acabé de dar acá pueden modificar el color lo que quieran la gama de colores es infinita listo ese es el primer fotograma pero necesito que haga un trayecto largo listo esta es la línea de tiempo me está especificando cuánto tiempo cuántos segundos necesito entonces me paro en la número 30 click derecho insertar fotograma inmediatamente me convierte todo esto en la misma secuencia es uno solo es un solo fotograma porque si le diera click derecho fotograma clave clave me estaría creando un elemento muy diferente al primero son dos elementos diferentes si por ejemplo estoy en el clave y lo modifico este y este no se parecen en nada son elementos diferentes porque hice una separación especificando que era clave entonces bueno lo voy a quitar esa es la primera y vamos a tomar la opción que les digo secuencial que se llama interpolación de movimiento clic derecho crear interpolación clásica nos paramos en el último fotograma 30 y le damos fotograma clave para que él sepa que ahí hay una función en específico insertar fotograma clave cogemos la figura y la arrastramos a cualquier zona y él va a interpretar una secuencia va a establecer un rango de imágenes por cada segundo dependiendo la distancia que usted le ponga según la distancia él va a crear un tiempo y una velocidad para la forma entonces aquí ya me estableció un trayecto inicio y final y lo probamos control enter esa es la segunda que se llama interpolación de movimiento bueno vamos a eliminar la forma entonces creamos el foto aquí no tengo nada o sea que por más que intente dibujar no me va a permitir porque no hay un fotograma es como si no tuviera un soporte entonces me dice que no hay un espacio de trabajo ese es el espacio de trabajo pero no tengo sobre qué entonces necesito crear un fotograma lo inserto o lo hago clave da igual lo inserto bueno ya quedó aquí es como si tuviera un papel listo ya quedó el fotograma entonces vamos a hacer la tercera animación es un poquito más compleja muchachos pero ahí vamos hacemos la forma supongamos que esto es un zapato este es la pierna el cuerpo y la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza la cabeza y la cabeza y hacemos la cola cero porque ahí se fue a cero grito para las ideas bueno lo coloreamos como lo sabemos ya unos colores tan dicen este muchachos es talento como es le dar lo más rápido que pueda porque imagínense ustedes también están por ahí de pronto aburridos o algo aquí no pero estamos aprendiendo muchachos para adelante con berraquera así se empieza y los felicito por estar aquí muchachos porque sostener agallas berraqueras bueno entonces colgamos la forma y listo este programa tiene unas opciones en la que podemos convertir la imagen para que ella establezca otros valores por ejemplo tengo la forma listo si yo la selecciono hay un atajo de teclado rápido que es F8 la tecla F8 F8 selecciono la forma y presiono F8 el mes prende el el convertidor lo puedo convertir esto se ya pasaría a llamarse símbolo 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 de película botón o gráfico lo voy a cancelar ahí el acceso directo lo pude con F8 o si no le doy clic derecho y convertir en símbolo el símbolo recuerden que los símbolos tienen funciones particulares en la forma lo puedo convertir en botón gráfico o película los botones son más para multimedia o sea interacciones para videojuegos o para páginas web etcétera etcétera vamos a crear un clip de película clip de película si quieren lo pueden nombrar y aceptar ahora que estamos en el clip de película él nos ofrece unas funciones particulares por haber estado convertido si nos vamos para aquí en efecto de color está el brillo la tinta que puedo cambiar puedo hacer variaciones de color avanzadas es una vez más específica de colores y el alfa que sería la transparencia alfa transparencia si nos vamos aquí a los filtros en la parte de abajo dice añadir filtro filtros también son efectos el efecto de sombra desenfoque iluminado bisel iluminado degradado bisel degradado ajuste de color listo agreguemos agreguemos un iluminado pum yo quiero que sea resplandeciente como el sol así como el caballero la armadura oxidada que era tan brillante como el sol listo esta la intensidad la fuerza del destello y ese es el desenfoque la manera en la que se va haciendo radial se va esparciendo pero está haciendo una degradación y el color se está volviendo cada vez más opaco y se integra con las formas listo vamos a cambiar aquí el color un azul listo eso es variación de color efecto esa será la función si yo pongo un gráfico el gráfico no tiene esa oportunidad lo que tiene el gráfico al clip de película es que el gráfico me permite un procedimiento interno pero lo explicaré después listo eliminémonos vamos a convertir todas estas piezas en símbolos pero él lo hace inmediatamente como las formas están unidas él ubica sub partes y lo que vamos a hacer es seleccionar todo y él inmediatamente hace la división le damos clic derecho distribuir en capas el ahorita va a ser una separación inmediata pero primero sería bueno que entendieran que son las capas esas son las capas las capas son segmentos son bases son como niveles son como plantas por decir alguna casa primer piso segundo piso aquí se crean las capas capa 1 o capa 2 los elementos que están en la capa 1 no tienen nada que ver con los de la capa 2 y aquí los puedo visualizar con este ojo o los puedo ocultar y si quiero que ellos no modifiquen a los demás los puedo bloquear para que nos faciliten la animación como tal lo que no se podría hacer si la animación se hace directamente en paint sería casi imposible es difícil esa es la gran ventaja de este programa las capas entonces vamos a eliminarla porque no la necesitamos ahorita pero a este elemento ya lo tenemos seleccionado todo le damos al clic derecho y convertir primero lo vamos a a distribuir en capas listo ahí están las capas una capa para cada parte si quieren pueden nombrar cada elemento ese sería el casco si quieren casco casco de ciro si lo seleccionó ya saben vamos a convertirlo en símbolo entonces sería F8 o clic derecho convertir en símbolo convertir en símbolo o sino F8 ese lo vamos a convertir en un clic de película este que está acá también lo vamos a convertir en un clic de película este que está acá también este que está acá que serán las botas también listo ya quedaron todos convertidos en clic de película y para que hice eso para que los huesos pudieran tener su función pero como estoy utilizando una opción de código que se llama action script estoy utilizando la action script 2.0 él no me va a permitir utilizar porque esa herramienta es de un formato nuevo de las versiones recientes de flash vamos a establecer la 3.0 de la action script listo ya que está él me va a permitir cojo la herramienta de la sección de huesos y voy a interrelacionar cada pieza listo la cabeza hola la pierna hola esto no quedó sujeta lo ideal sería conectar bien las piezas pero por el momento miren ya puede él hacer su movimiento aunque hubiera sido mejor que yo hubiera dejado las piezas más cerca para no tener inconvenientes como hice eso dándole clic doble clic a la forma entro sobre ella y la puedo modificar listo vamos a ponerlo más cerca y la cabeza también listo ahí ya tiene huesos pertenecen al mismo vínculo todas esas piezas listo yo puedo utilizar la misma estrategia que utilicé ahorita con con los fotogramas insertar fotogramas luego clic derecho pose clic derecho pose pero en la pose estando parado aquí en la línea de tiempo pose si ven el puntico ahí empiezo a modificar la forma eso es solo referencia si ustedes que se tomen su tiempo y hagan la forma bien hechecita pueden lograr cosas maravillosas ven en la línea de tiempo él ya está estableciendo su movimiento ahí si lo hubiera hecho correctamente y de otra manera por ejemplo mover los pies muevo los brazos él estaría caminando y esa se llama la función de herramienta hueso él crea inmediatamente fotograma clave es bueno que se aprendan los shortcuts a través de teclado para que les quede más fácil no pierdan tanto tiempo con B saco la pluma inmediatamente F6, 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 F6 y me ayudó con papel cebolla listo muchachos vamos modificando la forma si uno quiere un trabajo con mayor calidad tiene que dedicarle muchísimas horas por eso si de pronto ven el trabajo de algún animador si quieren reconocerlo está bien porque pues es algo que tiene su esfuerzo no muchos lo entienden y es algo que quita tiempo listo ahí está la formita de la animación el muñeco está estático pero él está generando un trayecto estamos por dentro de él del clip de película vamos a salirnos con doble clic listo nos salimos pero él ya está haciendo su trayecto dentro del clip y por fuera vamos a dar clic derecho convertir interpolación clásica y nos vamos a parar en el 25 fotograma clave y vamos a trasladar la forma vamos a ver el primero y él ya hizo la secuencia pero está haciendo otra función interna está moviendo la forma y está haciendo la trasladación la está trasladando y internamente también está moviéndose con eso se ahorran muchísimo tiempo muchísimas gracias bye